Miren como se ve, lo voy a poner acá en medio, yo creo que yo soy más digno de merecer esa bandera del salvador y no este asesino corrupto que se robó lo que es el dinero del pueblo, señores los 351 millón de dólares que este corrupto se ha robado, quizás es más señores, es dinero de usted y dinero mío, sabían, este es un gran corrupto, un gran ladrón y miren, miren la cara de hipócrita que tiene acá arriba, arriba de mi imagen esa era la cara de imagen cuando era presidente, pero miren ahora la cara de zorrillo que tiene señores, este corrupto solamente le quedan 43 días, sí, así como lo escucharon 43 días, solamente 43 días le quedan a este señor Mauricio Funes Cartagena 43 días, no sé con cuál de los gestos lo podamos caracterizar, si con este que tenemos hasta la esquina derecha o si con ese que lleva su maleta, su cartera como se llame o esta donde tiene los micrófonos que está señalando así, o quizás con el que está arriba de mi imagen que está diciendo así con sus manos, verdad, pero señores, sea con cuál imagen la que no quiero ver es esta, donde aparece como presidente, verdad, con la bandera del salvador, señores, así es que solamente pasé a decirles que a este corrupto ladrón, según el presidente Bukele, dijo que en 100 días, en los primeros 100 días su gobierno, así es que solamente le quedan entonces 43 días a este corrupto para que venga o vaya al salvador y enfrente la justicia solamente, y a ver si es cierto como él dice que solamente él es perseguido político por el partido Arena y no porque él haya robado, pero verdad, no ha querido hasta el momento, no ha querido ir al salvador a enfrentar la justicia o a defenderse, es que yo sé y todo el mundo sabemos que este corrupto está huyéndole a la justicia salvadoreña, pero si se cumple lo que el presidente Bukele dijo, dijo señores que solamente en los primeros 100 días del gobierno del presidente Bukele, que está haciendo extremadamente perfecto el trabajo, el presidente Bukele está trabajando de una manera, miren, excelente, y este corrupto en 43 días lo vamos a ver ahí en Mariona, encerradito, verdad, porque eso es lo que él se ha buscado, no es que lo queramos ver preso, o sea, no es que yo como persona quiera ver a un paisano mío en la cárcel, pero este corrupto se ha ganado pasar el resto de sus días en la cárcel, así es que verdad, contemos los días que solamente nos quedan, si es así, 43 días, aquí en este canal vamos a llevar ese recuento hasta llegar a los 100 días del gobierno del presidente Bukele, ojalá y Dios quiera que sí, que en los 100 días este señor llegue y verdad, podamos verlo en Mariona, pero antes de que llegue a Mariona, crear un juicio donde le puedan retirar todo o lo más que se pueda del dinero que se robó de nuestro sudor, de nuestros impuestos, el dinero del pueblo que tanto lo necesita, y más que nunca hoy, que tenemos a un presidente transparente, un presidente que sí de verdad le está devolviendo al pueblo lo que el pueblo merece o lo que el pueblo está pagando de sus impuestos señores. Así es que bueno amigos, una vez más, y como siempre al final del video siempre les decimos, si les gustó este video y es primera vez que llegan a mi canal, les invito a suscribirse, activar las notificaciones y a compartir las redes sociales y recordarles que 43 días, 43 días este corrupto aparecerá en El Salvador, verdad, enfrentando la justicia y ojalá Dios quiera le puedan atraer todo el dinero que son 351 millones de dólares.